México venció a Surinam este jueves en partido de la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones con Kaká, jugando en el estadio Doctor I Flankis Esed en Paramaribo. En el primer tiempo la selección de México se salvó en dos ocasiones con atajadas del portero Carlos Acevedo en disparos desde fuera del área. El segundo salió del botín derecho en Geraldo Becker al 45 más 1. Johan Vásquez marcó el 1-0 para el equipo mexicano al minuto 64 con un remate de zurda al filo del área chica tras el cobro de un tiro libre desde el costado izquierdo. El 2-0 cayó al 82 con obsequio del defensa de Anil, quien en el intento de evitar un remate mexicano mandó la pelota en su propia puerta. Con este resultado, México tomó el liderato del Grupo A de la Liga A con 7 puntos, mientras que Zubinam quedó en el fondo como una unidad. Jamaica que descansó tiene 5 puntos. Será el segundo de México o no. Santi Jiménez frente al balón de zurda. Acomoda la pelota. Vendrá la orden de Zahid Martínez que cobró correctamente el penal. Toma carrera desde la media luna del área de las ilusiones mayor. Viene Santi Jiménez en la orden de Martínez. Se toma su tiempo Santi. ¡Viene Jiménez! ¡Lo falló! ¡Lo falló Jiménez! Lo tiró por encima de la portería de Rosman. Seguimos 1-0 en el debut de Coca. No sabemos quién anotó el primer gol todavía. Y ojano Charly. Y ya falló un ver al Santi Jiménez. La verdad lo mandó a la calle el Chaquito. La verdad es que serás urinado lo que tú quieras, pero cuando un jugador mexicano es aclamado por la tribuna, pasó en el otro partido con Marcelo Flores. Ahora pasa con Santiago Jiménez que la verdad lo cobra de manera infame, muy por arriba del travesaño de la portería de Roguelen. Bueno, seguimos 1-0. Daniel, el penal errado por Santi Jiménez. Una posibilidad de asegurar el partido, ¿no? Le pegó fuerte arriba, duro al medio. El arquero se había ya tirado hacia un lado, pero sin precisión. Lo contrario, la tiró a la tribu. Terminó el partido en el Monumental y sigue la fiesta rosa hasta mañana. Mañana es feriado, me dijeron, ¿no? En Argentina. Sí, señor. Es un periodo bastante triste. Se recuerda el comienzo de la dictadura militar de los años 70. Pero hoy es una fiesta. En verdad, terminó 2-0, ganó Argentina con goles de Thiago Almada y Lionel Messi. Y ahora continuó la fiesta en el Monumental. Por eso, ahí está. La fiesta no tiene fin. Perfecto. 2-0, ganó Argentina. Entonces viene el servicio. Aquí estamos. 1-0. ¿A quién le dieron, Jaime, oficialmente el gol? No, no podían. A yo jamás que se lo dieron. ¿A yo jamás que se lo dieron? No, no. Por cierto, Sammy, y creo que ya mencionaste a uno de los que salió aquí. El gol de Messi fue de tiro libre. Ah, no. El gol fue de Thiago Almada. Es forseado un rebote. Aquí viene la pelota. El conjunto de México. ¡Gol! ¡Gol de México! Gol en contra, me parece, de Dunker, full camiseta número 2. Otra vez fue Antuna, llegando al fondo, metiendo en el área de las ilusiones, en el área menor. El pase fue de Santi, el centro fue de Antuna y Dunker, le dice Dunker, la selección mexicana en alemán, que gana 2-0. Se desfondó Surinam y México por el lado derecho prácticamente todo el segundo tiempo fue encontrando primero una veleda, luego una calle, luego una avenida, y hoy ya es un auténtico freeway que aprovechó muy bien por ese lado el piojo alvarado. Uriel Antuna, y en un centro, en una diagonal retrasada, cuando ya se apresuraba a cometer para anotar el gol Santiago Jiménez, viene en su intento por despejar Tanker full y termina incrustando el balón dentro de su propia portería. 2-0 México, tranquilidad para el tri y tanque de oxígeno para Diego Boca. Creció mucho el rendimiento de Uriel Antuna en el segundo tiempo, creo que el primer tiempo era para que lo sacaran, era candidato a cambio, y el segundo tiempo para ser una de las figuras de la cárcel. Siempre desequilibró por su costado, entre él y Araujo rompieron todo el lado derecho de Julián. Sí, la clave me parece que fue esa, la combinación entre Julián Araujo y Antuna, que fue el jugador que más cambió del primer tiempo al segundo, por allí pasaron todos los ataques de México, pero también la selección de Surinam mostró todas sus falencias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!